ya estamos vivos directo aquí con el coro desde acarigua vamos para el clásico la pelazón del año 2022 lo que esparta en venezuela y esta villa nueva con la bandera en alto para la partida y el juez de llegada es darelia darelia vamos a ver qué ocurre aquí desde la feria los truillanos en arabre estado portuguesa para venezuela y el mundo entero partida la larga de bastante pareja quedó en el último lugar si un coño también sin internet sin empleo quedaron sin papeles y después de un cacho en los últimos lugares y sale rápidamente sin luz que se va a estar ratico en venezuela y también el agua control en el segundo en el tercero está pasando sin apuntes en cuanto sin efectivo en el quinto sin gamas atrás y avanzando a la parte central de las pistas también sin medicina otro que trata de colocarle también sin internet y gasolina sin gas hoy para quedarse en los últimos lugares el amplio de infracción anda por la parte de afuera último anda sin batería sin respeto sin caucho se quedó en el último lugar sin empleo y último anda sin un coño tarde como partió 23 3 quintos los 400 y los 800 y 46 en el clásico la mamazón que hay en venezuela en el año 2022 lo que falta está dominando sin efectivo que pasó por la parte central de la pista final cuando se aproximan ya a la última curva entran en la recta final dominando sin efectivo sin punto a la tarde viene volando sin gas y el hambre y la inflación se matan por la parte de afuera corriendo mucho está dominando sin efectivo el hambre y la inflación vuela por fuera el hambre emparejó la inflación por dentro tremendo final de fondo pasando la inflación se acabó venezuela ganó la inflación segundo el hambre en el tercero sin efectivo en el tercero sin punto atrás llegó pegando brinco la bombona y gas sin gas sin gas sin gasolina sin gas hoy los últimos puestos sin internet sin empleo sin batería sin repuesto sin caucho último sin un coño